¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un honor estar con Obrador! 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 Como un hambre y si la fué. Papi! Nosotras llegábamos. Perdón, disculpa, disculpa. ¿Tú me vas a ir? ¡Suscríbete! 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 ¡No, es que no se pierda! ¡No, no se pierda! ¡Ah! Como si nos tira que está hacia el otro... ¡Sí, en el salón! ¡No! ¡No, no, no! ¡Feliz! ¡Vamos! 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 ¡Viva el gobierno! ¡Mi bandera! ¡Mi bandera! ¡Viva nuestro estado de Baja California! ¡Y sus cinco municipios! ¡Viva el vecindario y sus cinco municipios! ¡Viva! ¡Viva el presidente! ¡Viva! ¡Viva la ciudad! ¡Viva la ciudad! ¡Viva la resistencia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el rey y voltó un filipo! ¡Viva el rey y voltó! ¡Viva la mía! ¡Oye, hasta se llegó una de estas! ¡Sí! ¡Sí, se la di! ¡Sí, salen tú la dásela! Se llevó una de esas. 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 Se llevó una de esas.